Diagrama de estado en 3 minutos o menos. Es un artefacto o método que nos permite ver los estados de un objeto, sus transiciones que tendrá en sus múltiples estados y el proceso que tendrá dentro de su ciclo de vida. Antes de continuar, ¿qué es detalladamente un diagrama de estado? Primero vamos a tener que definir tres conceptos. 1. El evento. Es una ocurrencia significativa dentro de un proceso, es decir, cuando va a ocurrir algo que haga que el objeto por fin llegue a un estado, el estado. Condición de un objeto en un momento determinado de tiempo y que a su vez ejecuta o espera alguna acción, es decir, lo que al objeto le pasará dentro de un determinado momento. Y las transiciones. Es la relación entre dos estados, es decir, el paso del tiempo o el proceso que llevará el mismo objeto de un estado a otro. Ahora formularemos nuestro primer diagrama de estados con una anotación muy sencilla. Este primer punto será nuestro estado inicial. Este segundo punto será nuestro estado. Esta flecha y su conjunto serán las transiciones. Y por último, este último símbolo representa nuestro estado final. El objeto final o estado de salida depende totalmente de todos los estados previos a él, independientemente de la cantidad de variables de entrada que haya tenido. Ahora a todo esto le daremos un ejemplo muy simple, de acuerdo con un problema de la vida cotidiana. Vamos a suponer que hoy por la mañana quieres llamarle a un amigo. Pero tú no tienes amigos. Mmm, ok. Vamos a suponer que hoy por la mañana quieres hablarle a alguien, solo para decirle que viste un video de un gallo con tenis. Entonces tu llamada empieza con descolgar el teléfono, a lo cual vamos a considerar como estado inicial. Nuestro primer estado será oír un tono. Posteriormente, el tono de espera, el cual tendrá otros dos estados. O nos marcará un tono de ocupado o el tono de llamada a la persona que nos queremos comunicar. El tono de ocupado, al no haber nadie que te conteste, posteriormente tendrá su primer estado final, que será colgar la llamada. El estado de espera tendrá otro estado, que es el tono de no contestar, y que a su vez este tendrá un estado final que será colgar la llamada. El tono de no contestar se regresa nuevamente al tono, que es nuestro primer estado. Y por último, el tono de llamada tiene otro estado, que será al contestar la llamada. Contestar la llamada se regresa a tono, y a su vez tiene su último estado final, que es colgar. Y así es como queda nuestro diagrama de estados.